Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Clau y en esta ocasión estoy muy emocionada porque les traigo una tendencia que todo Booktube ha estado haciendo y es la de ¿Qué tan básico es mi librero? Reglas del reto. Les pedí que me dijeran libros que todo lector tiene en su librero e iremos uno a uno viendo si yo los tengo. Con ayuda del Básicómetro decidiremos qué tan básico es mi librero. Ahora chicos, como ayudante detrás de cámara, esta vez no tengo al esclavo todopoderoso, sino a la esclava. Andra que muy amablemente aceptó ayudarnos en este video porque yo no quería leer los libros, quería que todos fueran sorpresa, pues para que sea más divertido, más dinámico y todo eso. Andra, ¿tienes algunas palabras que decir? Mi segundo nombre es amable. Y pues sí, ahora vas a ser la encargada de decirme los libros a ver qué tan básica soy, o más bien, qué tan básico es mi librero. Pero si mi librero es básico, ¿eso quiere decir que yo soy básica? Obvio. Obvio. Creo que hay una mezcla bastante amplia de libros juveniles y clásicos, tal vez infantiles, no lo sé. Les pregunté en Instagram y ustedes fueron los que me dijeron qué libros eran los que todo lector tenía en su librero. Y vamos a ver si mi librero cumple con esos libros, con esos requisitos de lector básico. Y estoy muy emocionada. La verdad, cuando recién vi la tendencia en el canal de Jessie the Reader, que fue quien la inventó, dije, uy no, este trend va a revelar lo básica que soy. Pero yo creo que sí habrá uno que otro libro que todo lector tiene que yo no tenga. O quién sabe, tal vez esto nos sorprenda, no tengo idea. Pero bueno chicos, yo creo que esto es todo por esta introducción. Y ahora sí vamos a ver, con ayuda de Andrea, qué tan básico es mi librero. Por cierto, estoy estrenando en cámara mi playerita de BT21 y la amo y espero que ustedes también la amen. Pero ahora sí, a empezar con el reto. Bueno, para este reto escogí los libros que mencionaban bastante, así que vamos a empezar con el básico de los básicos. ¿Cuál es el básico de los básicos? El principito. Creo que con eso ya me hago ultra básica porque tengo como 20 ediciones del principito, chicos. Voy a enseñarles solamente algunas, pero sí son un montón. Ok, aquí solamente agarré unos cuantos, fueron cuatro y pues los pueden ver. El principito. El principito. El principito. El principito. El principito en japonés. Y tengo muchas más, chicos. Pobrecitos de cañón. Ya lo rescaté, no se preocupen. Pero sí, tengo demasiadas ediciones del principito. Ustedes saben que es uno de mis libros favoritos. Me marcó mucho cuando lo leí la primera vez. Y todas las veces que lo leo siento que me da enseñanzas diferentes. Y me hace sentir muy bonito en el corazoncito. Entonces llevo años coleccionando ediciones del principito. Y es obvio que iba a tenerlo en mi librero. Y supongo que si este es el básico de los básicos, pues así soy yo. Ok, redoble de tambores para el siguiente básico. ¡Harry Potter! No tengo. No, no es cierto. Miren, aquí están las ediciones ilustradas. Y aquí tengo mis ediciones. Tengo mis ediciones de las casas incluso. Vamos a sacar Harry Potter y la piedra filosofal. Edición Gryffindor. Porque Gryffindor es mi casa. Pero pues sí, tengo bastantes libros de Harry Potter. Ustedes saben que me gusta mucho. Las películas marcaron mi infancia. Y los libros marcaron gran parte de mi vida lectora. Y supongo que el basicómetro va subiendo. Ok, sigue otro fácil. Ok. Bajo la misma estrella. Andrea, solo me estás haciendo quedar en mal. Elegiste puros que sí tengo. Yo dije, no puedo ser tan básica. No, no, ahí va mi reputación. Bajo la misma estrella. Ay, no. Miren dónde está. Pero ¿sabes dónde está todo? Sí sé dónde está, pero no lo voy a sacar. O sí lo saco. ¿Lo vas a sacar, chicos? ¡Hala! Yo dije, ya morí. O sea, yo me imaginé que me iban a caer encima. Miren lo que hago por el video. Vean cómo quedó mi librero. Pero sí, aquí tengo Bajo la misma estrella de John Green. Es uno de los pocos libros de John Green que conservo. Porque es uno de los pocos libros de John Green que sí me gustó. Y la edición que tengo es bastante bonita. Creo que la conseguí en Vans, ¿no? La verdad, a estas alturas no tengo idea. Pero me gusta mucho mi edición de Bajo la misma estrella. Ok, según yo, no tienes este. Pero no sé o qué hay en tu librero, la verdad. Ya, mi librero es como un monstruo comelibros que si le pides un libro, tal vez lo escupa. Tal vez no. Tal vez no. ¿Como el alquimista? ¡No! ¡No tengo el alquimista! No tengo ningún libro de Pablo Coelho. Oh, wow. No tengo el alquimista. El basicómetro se ha detenido. ¿Sí lo mencionaban mucho? Bastante. Wow. Supongo que sí, Pablo Coelho es un autor que todo el mundo, o casi todo el mundo tiene. Pero yo no. ¿Ya ven? ¿Quién es la básica ahora? Pues yo no. Y la verdad, no sé si me interesa tenerlo. Yo creo que no. No me veo leyendo el alquimista. No me veo leyendo nada de Pablo Coelho. ¿Tú lo leíste, no, Andrea? Sí. ¿Y te gustó? No. ¿Ven? Confío en Andrea. No la voy a leer. Corre y se va corriendo con... Ajá. ¿Orgullo y prejuicio? Sí lo tengo. Aquí está. ¿Ven? En mi desorden sé dónde tengo los libros. Y aquí tengo Orgullo y prejuicio. Es una copia muy bonita. Y no he leído este libro. No he visto la película. Sí quiero ver la película porque ya saben que mi madre es la más fan. Pero antes de verla quiero leer el libro y no ha sucedido. Y sí quiero. Sí quiero. ¿Quién sabe si pasa, chicos? Pero sí está en mi librero para contribuir con el basicómetro. Ah, chicos. Y recordé que sí tengo la edición de los clásicos de arcoiris de Orgullo y prejuicio. Pero fue bastante difícil sacarla. Y siempre tengo más presente la otra edición más chiquita. Pero sí, esto también es preciosa. Y creo que si lo leo va a ser en esto porque está bien bonita. Miren, incluso las hojas son rojitas. Ahora tus seguidores quieren saber ¿por cuánto tiempo has tenido 17? A while. A while. Crepúsculo. Sí. También está abajo. Pero obviamente tengo a Edward Collins. ¡Chau! Aquí está Crepúsculo de Stephenie Meyer. Y pues sí, ustedes ya sabían. Ya sabían que tengo Crepúsculo. No es novedad. En mi adolescencia significó mucho. Lo he releído millones de veces. Y nunca me voy a deshacer de él. Siento que aunque es un libro que ya no tengo ganas de releer. No me desharía de él por nada del mundo. Como ya les dije, me marcó bastante. Significa mucho para clavo adolescente. Y ya casi sale sol de medianoche, chicos. ¿Lo van a leer? ¿No lo van a leer? Díganme en los comentarios. Yo obviamente lo voy a leer. Y a ver qué opino de Edward Collins en el 2020. Porque cuando lo leí a los 17, 18 años, lo amaba. Era mi crunch literario. Ok, sigue el más random que me tocó leer. Jamás había escuchado de este libro. Pero lo mencionaron como tres veces. Entonces se me hizo raro. El periquillo sarniento. ¿No lo habías escuchado? ¡No! ¿Cómo no lo habías escuchado? A más de la vida. ¿Lo tienes? No, no lo tengo. Pero lo ponían a leer en algunas escuelas. En mi escuela, no. Pero no, no tengo el periquillo sarniento. Y la verdad, a estas alturas, eso me hace feliz. Porque el basicómetro se va a quedar detenido. Otra vez. Chicos, siento que ya estaba subiendo mucho con todos los libros que tenía. Pero creo que este es el segundo que no tengo de la lista que hiciste. ¿Verdad, Andrea? En efecto. Entonces estamos bien. No tengo el periquillo sarniento. Ok, Clau. ¿Quieres saber cuál es el libro que me ponían a leer en la escuela? Yes. La Biblia. ¿Qué? Todo el mundo dijo la Biblia, te lo juro. ¿Es en serio? La Biblia no lo esperaba. Y chicos, hay Biblias en mi casa, pero en mi librero no hay. Vaya, no esperaba que dijeran la Biblia, pero tiene sentido. Ahora que lo dices, tiene sentido. Solo fue un plot twist para mí. Por ahora el basicómetro se queda detenido porque no, no tengo la Biblia en mi librero. No por mucho tiempo porque sigue Cazadores de Sombra. Oh, no. Oh, yes. Pues no sé si esto suba el basicómetro hasta el límite porque tengo demasiados libros de Cazadores de Sombra. O sea, ni siquiera hay necesidad de sacarlos porque todo esto, chicos, es Cazadores de Sombra. Pero bueno, podemos sacar las Crónicas de Bain, que es lo más fácil de sacar porque está hasta arriba. Y ya saben, yo predico la palabra de Cassandra Clare como si fuera mi trabajo, chicos. Saben que es de mis cosas favoritas de la vida, que me ha acompañado en todo mi camino en Booktube. Entonces, obviamente, tengo Cazadores de Sombra. Y si eso me hace una lectora básica, es a mucha honra. Mi librero ama los libros de Cazadores de Sombra. Están cazados, obviamente. Mi librero también ama a Will Herondale. Will Herondale. Ok, esto se está poniendo interesante. Ajá. Otro libro que mencionaron mucho fue Don Quijote de la Mancha. ¡Vaya! No, no tengo Don Quijote. Y leí parte de Don Quijote en preparatoria. Y sí me estaba gustando porque como que mi maestro de literatura actuaba las partes y le quedaban increíbles. Pero luego ya no lo continué y no, no tengo Don Quijote en mi librero. No sé si lo vaya a tener en algún punto de mi vida porque no sé si lo vaya a leer. No, no chicos. Ok, ahora nos vamos con uno muy básico. Ajá. Los Juegos del Hambre. Sí los tengo. Aquí están. Pero les voy a enseñar el que estoy leyendo actualmente. The Ballad of Sunbirds and Snakes, que es la precuela. Y me está gustando bastante. Voy por la mitad y sé que a muchas personas no les gustó. Quién sabe, ya al final decidiré si me gustó o no. Y pues estamos haciendo una lectura conjunta, Rai y yo. Y nos estamos divirtiendo mucho. Pero yes, aquí tengo Los Juegos del Hambre, la trilogía original. Y aquí tengo la precuela que pronto debería hacerle un espacio para que quepa aquí. Pero la veo difícil, ¿verdad? No cabe. No cabe. Ya no me cabe nada. ¿Qué me dices del drama, de los dramas más dramáticos de la historia? Mujercitas. Yo pensé que iba a decir tan poca vida y dije, sí, sí lo tengo. No, nadie lo mencionó. Mujercitas, sí, es muy dramático, algo dramático. Sí, es muy dramático. La película, la nueva, nos encantó. Estábamos en el cine de... ¡No es cierto! Y André me aventó un vaso de agua. Bueno, un bote, cerrado. Pero... Me traumé. El libro no lo tengo. No lo tengo. ¿Tienes Mujercita? No. En verdad, no sé que lo tenía. No lo tengo. Quiero comprar la edición que es como estos clásicos y la tengo en la mira. Entonces, Mujercitas, sí lo voy a tener algún día, pero no la he comprado y no lo tengo. Estamos viendo que no eres tan básica. ¿Qué me dices de 100 años de soledad? 100 años de soledad, sí lo tengo. ¿Sí lo tienes? Yo pensé que no lo tenía. Estás bien perdida. Aquí está mi edición de 100 años de soledad, la cual amo muchísimo. Ya se las he enseñado varias veces. Incluso viene con el árbol genealógico y todo. Y me gusta bastante. Es en tapadura. Es una edición especial. Y... ¡Chim! Estoy enamorada. Espero leer este libro pronto. Más que nada porque va a haber serie. Y lo quiero leer antes de que salga la serie. Y por ahí tendrás, no sé, Romero y Julieta. ¡También lo tengo! Aquí está mi edición de Romero y Julieta, que también es en tapadura y es preciosa. Este libro lo leí hace poquito, de hecho, cuando me obsesioné. No sé si recuerdan que tuve una época en la que me obsesioné muchísimo con Romero y Julieta. Y volví a ver el musical y volví a escuchar las canciones. Y leí el libro este de Still Star Crossed. Y luego leí Romero y Julieta, el clásico. Tuve una época hace como 3 años en la que de verdad me obsesioné. Y sí, me gustó. Me gustó normal, pero la edición me fascina. Y aquí vive, en mi librero. Yo sé que este no lo tiene. ¿Sí sabes? Creo. Pues hasta ahora te has equivocado, ¿eh? ¿Pero tienes Drácula, Claudia? ¿Drácula lo tienes? No, no tengo Drácula. Hubo un tiempo en el que tuve una edición que a ti te prestaron, pero ya no. Ya me tengo Drácula. Vaya. Ok, no era precisamente de un amigo. Me la prestó mi ex y pues esa historia no terminó bien. O sea, la mía con mi ex. O sea, yo leí el libro, pero pues después se hizo con el libro lo que haces con todas las cosas de tu ex. Las donas. ¿Yo la doné o tú la donaste? Tú la donaste. Yo la doné aunque no era mi ex. Pero bueno, sí, ya ven, lo doné. Yo ni siquiera recordaba esta historia, pero aquí tenemos a la intermediaria Andrea para recordarnos. Pero eso es bueno en este caso porque el basicómetro no sube. No por mucho tiempo. No por mucho tiempo. Porque estoy viendo que si tienes Eleanor en Park. Pues como pueden ver, si tengo Eleanor y Park, tengo todos los libros de Rainbow Rowell porque saben que es de mis autoras favoritas. Y sí, este libro cuando lo leí me fascinó, me gustó muchísimo, me conmovió. No recuerdo si me hizo llorar, pero al final definitivamente causó sentimientos en mí. Eso, que ni qué. Estoy viendo lo que creo que veo. ¿Qué? ¿No lo tienes en tapadura? No lo tengo en tapadura porque este fue uno de los primeros libros que me mandó una editorial en español. Por eso no lo tengo en tapadura porque está en español y en español casi no hacen libros en tapadura. Muchos me preguntan de, ¿Clau, cuándo va a salir El Príncipe del Sol y La Ladrona de la Luna en tapadura? Y yo así. ¡Nunca! A menos que los traduzcan a inglés. Ok, yo jamás había escuchado hablar de este libro, pero lo mencionaron bastantito. Se llama Violet and Finch. Ah, es el de All the Bright Places y no lo tengo. Hay una película en Netflix. ¿No la has visto, Andrea? No. Tú ves todo lo que hay en Netflix. Pero yo tampoco la he visto. No sé, es un libro que nunca me ha llamado la atención. Ni cuando vi la portada en inglés, ni cuando vi la portada en español. No me interesa. Dicen que es bueno, pero aún así yo creo que nunca va a estar en mi librero. No lo tengo. Pero sí tienes la selección, ¿verdad? Sí tengo la selección. ¿Es lo que sigue? Sí. Como pueden ver, aquí tengo la selección de Kiera Cass, que la trilogía principal me gusta, todavía le guardo cariño, amamos a Maxon, pero luego fue arruinada por los otros dos libros que sacó la autora con esta protagonista llamada Edlin, que no nos cae bien, ¿verdad que no, Andrea? No. Y pues no, no nos gustaron ni la heredera, ni la corona, ¿así se llamaban? Así se llamaban. No nos gustaron, pero no importa. Ahí los tengo porque quiero tener la colección completa. Y las portadas son preciosas, chicos. Estos libros valen la pena. O sea, la historia está bien, pero las portadas hacen que todo suba de nivel. Y con estos sí concuerdo. Creo que son muy básicos y los he visto en casi todos los libreros. Ok, Claudia, ya que estamos tirando tus trapitos al sol, enséñales tu colección de Percy Jackson. ¡Ándale! Amo a Percy Jackson con todo mi corazón. Y el tío Rick es lo mejor que le pudo pasar al mundo literario. Aquí tengo la saga de los héroes del Olimpo, Magnus Chase, Apolo. Y aquí tengo mis libros de Percy Jackson, bebé. Que pues sacamos el box set para mostrarles mi amor. Pero sí, amo lo que es Rick Riordan. Creo que es un autor con un gran sentido del humor. Y me encanta que incluye mucha diversidad en sus historias. Y pues sí, viva Percy Jackson, viva Rick Riordan. Estos sí, estoy muy orgullosa de que me hagan básica, chicos. Y ya para terminar, ¿estás lista para este último clásico? La Odisea. ¡Ay! Creo que no lo tengo. ¡Caramba! ¡Caramba! Creo que tengo la Iliada, su versión gigante. Y también tengo la Iliada, versión ilustrada. Pero la Odisea no. Y tal vez sí lo tenga en los rincones recónditos debajo de mi librero. Pero si mi memoria no me falla, que tampoco confíen mucho en mi memoria. Mi memoria es muy mala. Creo que no tengo la Odisea. Y debo remediar eso pronto. Porque sí, sí lo quiero tener. Sí lo quiero tener. Lo leí en mi clase de inglés en secundaria y me gustó bastante. No sé por qué no lo tengo. Hmm. O tal vez sí lo tengo. Pero no, chicos. Por ahora diré que no está en mi librero. Pero próximamente lo estará. Y pues yo no tengo idea de cómo quedó el basicómetro. Pero aquí se los voy a poner. Estoy sorprendida. Yo pensé que iba a tener todos los libros que mencionaran. Pero ya veo que no. Ya veo que mi librero podrá ser un poco básico. Pero no es completamente básico. Y pues sí, ustedes fueron los que dijeron que libros eran los más básicos. Los que todo lector debería de tener. Y ahora díganme. ¿Se esperaban estos resultados? Aquí abajo en los comentarios los estaré leyendo. Y pues yo creo que hemos terminado oficialmente con este reto de ¿Qué tan básico es mi librero? Y bueno, creo que eso vendría siendo todo por ahora. Espero que hayan disfrutado de este video. Que se hayan divertido. Que se la hayan pasado bien. Díganme también aquí abajo en los comentarios qué libros básicos de los mencionados ustedes sí tienen. Y qué libros no tienen. Yo creo que por ahora ya me voy despidiendo. No sin antes recordarles que pueden encontrarme en mis redes sociales. Y que obviamente nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego! ¡Bye!